Bueno, entonces, quisimos hacer los videos porque la verdad es largo, ¿verdad? O sea, no, no se va a acabar. Solo vamos a tocar otro, no se va a tocar todo porque hay muchas cosas. Pero me va a tocar nomás lo que Nancy quiere aclarar. ¿Verdad? Estos videos son a petición de Nancy, ¿verdad? Sí, usted porque, como le digo, que feo que uno quede ahí como, ay, no sé, ni hallo como llamarle a esto porque... Es un enredo el que hay y tantas cosas que supuestamente yo he estado hablando y que no sé qué. Y yo la voy a hablar ahorita. Y yo así como que, ¿en qué momento dije esto, Dios mío? Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Fíjese que eso fue ayer en la noche. Siempre la costumbre mía de dormirme temprano. Me dormí, pero, como según va, estaba esperando una llamada, dejé mi teléfono en sonido. Porque siempre lo dejo en vibrador, no me vas a pegar los sonidos. Pero como supuestamente yo iban a llamar, como a las 11 de la noche, sí, a esa hora me iban a llamar. Dejé el sonido de mi teléfono. Y pues, a lo lejos, escuché que el teléfono comenzó a sonar. Pero yo pensé que era la llamada que yo estaba esperando. Pero cuando me di cuenta, eran los mensajes de WhatsApp. Porque los mensajes, el sonido del mensaje que le tengo de WhatsApp es la misma que la llamada. Entonces a veces me confundo. Cuando me envían mensajes seguidos, pienso que es una llamada. Y yo dije, la llamada que estaba esperando, me desperté. Y cuando vi, pues, era el nombre de una persona. Pero yo me asusté cuando vi todo lo que me estaba diciendo, preguntándome si era cierto. Ahí sí que hasta el sueño se me espantó. Carre mi teléfono y comencé a responderle, ¿verdad? Y esa persona me comencé a decir otras cosas más. Y yo así como que, bueno, voy a tener que preguntarle a Isaías porque va a ser el único que me va a sacar de los estudios. No le quise llamar a esa hora porque era muy... Ah, no le llamé porque estaba en el en vivo. Yo no estaba haciendo el en vivo todavía. Como a las 11, algo así, pero no será el en vivo, ¿verdad? Y algo, algo tarde. No, tal vez no. No, como, no, como las 10 por ahí. ¿Como las 10 eran? Ajá. Cuando tú se los mensajes me lo enviaron antes de las 11. Vaya, pero noté que yo estaba en el en vivo. Yo no podía llamarla. Y dije, bueno, hasta el día de mañana voy a llamar a Isaías. Vaya. Se dio cuenta, madrugué, enviarle el mensaje. Y pues cuando... Lo va a decir usted, lo digo yo. Ajá, solo quiero retomar algo. Ajá. Ajá, bueno. ¿De dónde comenzó el problema con Nancy? Va a decir que... ¿Por qué ella... 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 Ella tenía eso. Lo hacemos en otra. ¿Para qué? Dejamos eso pendiente. ¿Por qué? Ajá, ajá. Solo vamos a hablar... Lo que sí realmente a mí me molestó va todo lo que se... Todo lo que... O... No sé, ella no tiene que toque eso. No, solo porque es que ella tenía eso contra mí. Eso es lo que no se toque. Ajá. Eso va a ser... ¿Usted lo va a mencionar? Ajá, yo lo voy a mencionar en el... Sí. En el canal mío, ya. Ajá. Va, va, espera. Ahorita vamos a hablar lo que sí realmente a mí me molestó va todo lo que se... Ajá. Todo lo que... Ahorita yo voy a analizar aquí. Vale. Pues entonces, este... Cuando ella platicando con Isaías, este, salió este... Este tema, ¿verdad? De... De que... Yo... Voy a mencionar el nombre de la suscriptora porque... Porque ya hablé con ella y me dijo que... Lo mencionara que no tuviera problemas. Que yo le había... Eh... Comentado a la suscriptora que se llama Rebeca Ferreira. Que el Isaías... Que Isaías se agarraba el dinero de los abuelos. Y que Isaías... ¿Qué hacía con el dinero? Saber. Que Isaías a mí nunca me entregaba las cuentas cabales en aquel tiempo que yo llevaba las cuentas. Va, porque yo era la que recibía el dinero y apuntaba todo eso. Y que eso le había dicho yo a esa suscriptora, a doña Rebeca. Que Isaías se agarraba el dinero de los abuelos y que saber que lo hacía. Y cuando... Cuando yo escuché eso, yo me asusté. Y dije... ¿En qué momento? Yo con doña Rebeca no he cruzado palabras. Y... Sin mi mente, no hombre, ¿de dónde salió todo esto? Dios mío. ¿De dónde? Y yo dije... No, con doña Rebeca. Una vez hablé con ella. Y se lo dije en la llamada. Y se lo dijo cuando me llamó. Una vez hablé con doña Rebeca. Pero fue en la casa de don José. Donde doña Araceli. Porque yo la fui a visitar. Porque ella estaba recién operada. Ahí fue donde yo hablé con doña Rebeca. De una caja que ella había mandado. Fueron las únicas palabras que yo crucé con ella. Y de ahí, jamás había hablado con doña Rebeca. Y no volví a hablar hasta ahorita que se dio este inconveniente. Este malentendido. Y... Pues a mí me molestó bastante. Porque yo en ningún momento, como le dije a Isaías. Yo en ningún momento, Isaías. He dicho eso de que usted se agarra el dinero de los abuelos. Y que saber que lo hace. Yo... A mí realmente me molestó bastante. Yo me enojé. Me enojé. Y le iba a llamar a Paola, ¿verdad? Para que ella me aclarara eso. Pero dije, antes de llamarla a ella. Voy a hablar con doña Rebeca. Vamos a hablar. Y pues a ver. Qué es lo que ella me va a decir, ¿verdad? Yo no tengo... Como no tengo el número de doña Rebeca. Comencé a buscarlo. Le mandé un mensaje a Sandra. Si tal vez ella lo tenía. Me dijo que... Ah, Sandra no me respondió. Estaba desconectada en ese momento. Le escribí a doña Araceli. Le dije que me hiciera el favor de mandarme el número de doña Rebeca. Me dijo, está bien. Se lo voy a mandar. Y me lo mandó doña Araceli. Yo hablé con doña Rebeca. Ahí estaba Griselda. Está atrás de cámaras. Ella estaba ahí cuando yo hablé con doña Rebeca ahorita. E incluso ella estaba ese día y saías cuando yo hablé con doña Rebeca también. Va Griselda. Sí. Y el único tema que tocamos fue de la caja. Nada más. Bueno. Estando allá en mi casa. Ah, no. En la casa de Griselda que la fui a traer. Cabal. Doña Rebeca me llamó. Yo le comenté. Entonces, ella me dijo, Nancy, te doy permiso para que grabes mi voz. Estuvimos hablando, fue un video bien largo, como de 16 minutos, Griselda. Sí. Ella ahí aclaró todo cómo estuvo el asunto. Pero acá solamente le puedo decir a ella que yo no hablé nada. Porque doña Rebeca me dijo, te doy permiso para que subas este video y que salga mi voz y que las personas escuchen realmente qué fue lo que se habló ese día. Yo, me dijo, no he hablado absolutamente nada de esto. Entonces me dijo doña Rebeca, pero me dijo con la condición que quiero que este video lo subas a tu canal, me dijo. Yo le dije, está bien, entonces solo voy a hacer el video con esa. Isaías está aclarando que yo no tuve nada que ver en eso, Isaías. Yo no hablé nada de eso. Yo tengo una pregunta, Rebeca Ferreira, si tiene algo contra mí, no. Rebeca. Ah, no. No, no tiene nada contra usted, Isaías. Nada contra usted. Sí, porque eso me hicieron verba. En serio. No, es que realmente esto sí que no tiene nombre ustedes. Realmente este problema es bien raro porque realmente afirmar ustedes de que yo haya dicho algo así, se necesita valor. Yo no afirmaría algo así diciendo que Isaías se roba el dinero y diciendo que la otra persona lo haya dicho. Yo no tendría ese valor porque tarde o temprano todo se llega a saber. Imagínese cuántos meses usted no se aguardó eso y hasta ahorita salió a la luz. Es que todo se llega a saber. Todo. Aunque uno lo haga o lo diga supuestamente a la persona con más confianza, siempre se sabe. Esto viene porque Paola me contó a mí hace unos meses de que Rebeca Ferreira le había dicho a Paola que Nancy le había dicho que yo me agarraba. Yo no se lo pedía a usted y yo ya no se lo devolvía. Y yo le dije a Paola, o sea, es que yo no me creo tan fácil, pero igual, ¿verdad? No me hace algo ahí, ¿verdad? Una espinita que a veces queda, pero a mí en lo personal me va desapareciendo. Y yo le decía, hablamos con Paola, que raro le decía si yo siempre, ella me prestaba dinero a mí, me iba a prestar una vez como ocho mil quetzales, creo. Sí, es cierto. Ocho mil, diez mil, ocho mil, creo. Ocho mil era. Ocho mil quetzales me los prestó ella del fondo, ¿verdad que había? Y yo se lo repuse de un solo. Sí, me lo repuso. De un solo se lo di y así me prestaba tres mil, cuatro mil. Pero usted siempre lo reponía. Pero, ¿por qué me prestaba? Siempre por el proyecto de la casa, ¿verdad? Para ir avanzando, ir avanzando, ¿verdad? Yo le decía, cuando me paguen, yo se lo doy. Y era pagándome y yo, aquí está el dinero, aquí está el dinero. Y yo le decía a Paola, que raro, que mala onda. Dije yo así, porque usted es testiga, le la puse a ella de testiga. Porque ella y Brandon eran testigos. Sí, porque enfrente de ella usted me pagaba. Y enfrente de ella yo le daba el dinero y así. Para que hubieran siempre testigos y no hubiera una confusión más después. Que raro, le digo, si usted se dio cuenta, le digo, Paola, que siempre, para que se dé cuenta, me dice que no hay que confiar y bla, 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 ¿verdad? O sea, siempre queriendo ver mal a Nancy, ¿verdad? Bueno, me guardé yo eso. Pues mi amistad con Nancy siempre decidió. Sí, siempre, porque ahí es todo normal, siempre me hablaba de la misma manera, nunca me hizo cara, nada, bla, y... Y pues era lo que quería Paola, la verdad, que yo me hiciera totalmente de Nancy, pero yo no puedo ser así. Yo no puedo ser así. Ahí viene Javier, Javier, ¿cuántos problemas no tuvimos? Pues ahí está otra vez, pues hay que ver a él si sigue defraudando, va. Yo soy así. Yo soy así. ¿Quién cantaba eso? Ay, no sé. Betty la fea, ¿no? ¿Sabes? Yo ahorita diría que mi cabeza está volando, no sé a dónde. Entonces, pues, este, como dice Nancy, todo sale a la luz. Ahora nos venimos a dar cuenta, ¿cómo fue eso? Nos venimos... Ah, ahora que Nancy hablamos, no sé cómo salió la plática. Pero de que salió, salió. Ella quedó asustada, ¿verdad? Sí, yo me asusté. Y me dice, ahorita voy a arreglar eso. Y fue cuando ella ahorita habló, ¿verdad? Y resulta, pues, que... Y resulta, resulta... Bueno, que yo me he dado cuenta ahorita que quien habló fue Paola. No fue usted, no sé si... Ella fue la que habló de usted, Isaías. Ella, pues, limpió bien su nombre. En lugar de decir, fui yo la que dije que Isaías se robó el dinero, dijo, fue Nancy. No le costó nadita cambiar el nombre a la Paola. Nada. Y eso es lo que a mí me calla mal. Yo sí, ¿de qué le dijo a ella? La Paola le dijo. Por eso le digo, ahí en el video que... O sea, que ella me dio permiso que grabara. Ahí usted va a escuchar todo, Isaías. Todo va a escuchar. Todo. Lo que voy a subir al canal mío. Porque me dijo, ese video lo vas a subir a tu canal. Ahí quiero que esté y tener mi permiso. Y el problema que como... El problema que como Paola, pues, se conduele ella sola, va a ser la víctima. De la vez pasada que hubo el problema con ella también, que la tuve que cortar públicamente en un en vivo porque no me dejaba. La única forma que me la pude alejar fue haciéndola en vivo. De lo contrario, no me la podía quitar encima. A Paola la despedí como cien veces, quizás. Pero no me voy, no me voy. Entonces yo por evitar problemas, la tenía siempre, dándole una oportunidad. Pero cambia, pero cambia. Entonces eso me pasó. Por eso yo hice el en vivo la vez pasada. Porque la terminaba y ahí iba. Y no me voy. Y era capaz de hacer cualquier locura. ¿Verdad? Porque es lunática. Ella es objesiva, lunática, tóxica. Obsesiva. Una persona obsesiva es capaz de... Bueno, lo que ustedes saben y saben de los videos. Las amenazas que también ella me hizo. Que yo jamás toqué de las amenazas. Nunca. Hablando de eso, Isaiya. No voy a mencionar nombre tampoco, ¿verdad? Porque cuando a las personas uno le cuenta, pues... Como digo usted, ¿verdad? Supuestamente uno... Ellos lo cuentan en secreto, va a ir mala onda. Uno venir y decir, ah, una no es tal cual que me chismoseó todo, ¿verdad? No. Entonces vamos a tener siempre ahí... Precaución. Ajá, precaución. Es en el nombre de la persona. Pero viendo, ¿verdad? Que esta persona, todo lo que me dijo, pues viendo que sí fue real, ¿verdad? Entonces no dudo en nada. Ni de la otra persona tampoco. Este, ya que se saca amenazas, ¿verdad? Pues ahí, pues llegaron a mis oídos también, va, que ella se las iba a cobrar conmigo. Cosas, miren, que yo tampoco no sabía. Porque como le dije a la persona, si yo me hubiera enterado, en no sé en qué tiempo fue que dijo eso a la Paola, que todo se lo iba a cobrar conmigo, no sé qué es lo que se va a cobrar, porque como les digo yo a ella, nunca le hice nada, nunca, nunca le hice nada a la Paola. Este, la verdad que yo si hubiera tomado, como le hicimos acá, cartas en el asunto. Porque una amenaza, si ustedes, es de agarrarla en serio, porque nadie va a amenazar en vano. Yo me hubiera enterado de eso, pues ahí sí que si ella quiso hacer y hacer con Isaías, pues fue con él. Si Isaías se quiso dejar, pues es cuestión de él, él sabe lo que está haciendo. Y pues yo en mi parte, no, yo eso no lo hubiera tolerado. Yo si hubiera tomado cartas en el asunto, y sí, si hubiera armado. Porque, como le digo, a uno le pasa algo. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, hasta aquí no se sabe. Y como le digo, son problemas que yo ni en cuenta. No sé de dónde salen las problemas de la nada, no sé de dónde las saca ella. Y para que a mí me pase algo, ¿qué fue lo que pasó? A ver. Entonces, son amenazas que sí, realmente hay que tomarlas en serio. Y pues yo, en lo personal, no lo quisiera agarrar así en serio. Porque si yo logro escuchar otra vez que ella vuelve a hacer algo así, pues yo sí. Yo sí no voy a dejar esto así. El problema es que por qué no hacen las cosas y tienen que andar hablando. O sea, miren pues. Si ella empezó a hacer este tipo de escándalos es por dolida, ¿verdad? Porque al verse, como ella decía, me humilla. Que yo la humillaba y que yo la humillaba. Pero yo siento que decir algo con razón y verdad no es humillante. Es ser honesto y sincero. Sí, es mejor decir, aunque a veces, sí duele va, pero es mejor que sea honesto y sincero. Y no que no le digan las cosas a uno de frente. Entonces, después que, bueno, yo hice el en vivo porque, como les digo, ya saben cómo es Paola. No me la podía quitar encima. La, 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 la demandaba por allá porque ya no la quería. Pero ahí iba, no podía, no, no había, ¿qué podía hacer yo ahí si ya no se iba? O sea, y se portaba, o sea, era bien difícil. El problema es que a veces uno lo que hace como hombre es mejor, a veces tolerar antes que mejor hacer algún daño. Antes yo hacer un daño prefiero, a veces pues por eso me fue mal. Entonces, bueno, ya saben lo de las amenazas. No todo, ¿verdad? Algunos supieron que no, me amenazó. Tomó contactos. Porque pues aquí eso es, aquí por un chisme lo, hay que hablar la realidad. Aquí por un chisme lo matan a uno. Y entonces me decían algunos de los victorios, no tengas miedo y si ya solo hablas. Pero el problema es que aquí no se puede bromear así. No, aquí no caes, acá como dijo, es cosa seria. Aquí no se puede bromear, aquí no se puede bromear. No se bromea, pero le digo que tomar una amenaza así es cosa seria. Yo cuando me enteré de eso dije, no, ni, según yo cuando iba de mi casa en paz sin saber todo lo que estaba pasando, pero sí, sí me sentí un poco molesta con todo eso. ¿Cuánto no? 18. Y sí, sí, como le digo, va, yo me llego a enterar otra vez que ella anda diciendo cosas así que se las va a cobrar conmigo, pues. Pues acá va fácilmente se ir al ministerio público a poner una denuncia y ahí queda fichado, constado, que si algo pasa, pues ya saben contra quién va toda la responsabilidad. Porque yo sí no voy a permitir que me anden amenazando injustamente. Y yo por eso me fui para El Salvador. Yo en realidad, como ya sé cómo es acá, yo por eso me fui para El Salvador, tomarme un tiempo. Yo la verdad tenía miedo, porque escuché, escuché, doña Beatriz testiga de todo, ¿verdad? Ya sabe todo. Escuché lo que, a las personas que le habló y qué dijeron estas personas en alta voz. Si querés llegamos ahorita y nos deshacemos de... Incluso pues también me di cuenta de ahí mismo de que... Eso ya sí ya no lo escuché, pero de ahí mismo y adentro, ¿verdad? De que ella habló con otra persona y esta persona le dijo, si querés llegamos y le quitamos la moto, le damos un susto. ¿Verdad? O sea... ¿Es por serio? Pero ella se retractaba al final, o sea, como quien dice, quiero ver si de verdad me apoyan, ¿verdad? A ver que ella quería sentirse bien, ella sola quiere auto sentir bien, ella solita, haciéndose ver respaldo de gente que no es adecuada, pero ella quiere ver que sí la apoyan, ¿verdad? Ella solita. Al ver que en todo le dan la espalda en sus acciones, ella es problema psicológico, ¿verdad? Entonces, al ver que así te apoyamos, yo mato por vos, al ver que así es cierto, pero mejor no, dejémosla así, estoy convencido que sí. Entonces es un problema psicológico fuerte el que ella tiene. Y sí, yo me asusté, sí me asusté bastante, me asusté. Y solo le comenté a mi familia y a algunas personas de confianza, ¿verdad? Que ahí se van a dar cuenta. Incluso les comenté a unas personas que eran amigas de ella, que por ahí una tal Gaby, creo que Gaby, una de Honduras. Ahí le voy a comentar porque ella siempre anda defendiéndolo. Le comenté a ella y le mandé el audio cuando ella me amenazó. Ah, escuché el audio y siempre me siguió atacando a mí. Ah, no, que, bueno, como les digo, hay gente mala y lo peor que a veces dicen que son cristianos. Ah, si yo amo a Dios y todo esto, pero viendo que hay un peligro grande y sigue apoyando a la persona, yo la apoyé a Paola. Yo le aguanté todo eso. Yo le aguanté todo eso. Y, este, ya no más. Sí, yo espero que con esto aquí quede todo. Veintiuno. Ahí. Sí, ahí.